¡Ven, ven, señor Notález! ¡Ven, ven, que te esperamos! Viernes de la segunda semana de Adviento, del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 16 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, ¿a quién se parece esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a otros, hemos tocado la flauta y no han bailado, hemos cantado lamentaciones y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, ahí tienen a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero los hechos dan razón a la sabiduría de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús echará en cara a su generación que no recibe a los enviados de Dios, ni el Bautista, ni al mismo Jesús, que acreditabas sobradamente que él era el enviado de Dios. Como dice San Juan, vino al mundo y los suyos no lo recibieron. Esta vez la queja está en labios de Jesús, con la gráfica comparación de los juegos y la música en la plaza. Un grupo de niños invita a otro a bailar con música alegre y los otros no quieren. Le cambian entonces la música y ponen una triste, pero tampoco. En el fondo es que no aceptan al otro grupo por mero capricho u orgullo. La aplicación es clara. El Bautista, con su estilo austero de vida, es rechazado por muchos. Y dicen, tiene un demonio. Es demasiado exigente, debe ser un fanático. Viene Jesús, que es mucho más humano, que come y bebe, que es capaz de amistad, pero también le rechazan. Dicen, es un comilón y un borracho. En el fondo no quieren convertirse. Se encuentran bien como están y hay que desprestigiar como sea el profeta de turno para no tener que hacer caso a su mensaje. De Jesús lo que sabe mal a los fariseos es que es amigo de publicanos y pecadores, que ha hecho una clara opción preferenciar por los pobres y los débiles. Los llamamos pecadores que han sido marginados por la sociedad. Es el retrato de muchos cristianos que no se toman en serio Cristo Jesús en sus vidas. Puede ser en parte el mismo que el de las clases dirigentes de Israel, a no aceptar a Juan ni a Jesús. Hay terquedad, obstinación y seguramente también infantilismo e inmadurez. Hay personas insatisfechas crónicamente que se refugian en la crítica y ven solo lo malo en la historia y en las personas y siempre se están quejando. Esta actitud les resulta es la mayor excusa para no cambiar. Nos cuesta comprometernos. Y es que si tomamos en serio Cristo, eso cambiará nuestra vida. Se ponen en juego nuestros criterios. Una de las experiencias más amargas que podemos experimentar al desvivirnos por alguna persona, sea familiar o amigo, es cuando no somos correspondidos. Si en pago por los servicios prestados se nos ignora o se nos critica, nos sentimos traicionados y heridos. Así le pasó a Jesús. Se siente triste y decepcionado en la respuesta del hombre. Él, como Dios, nos ha amado y querido hasta el límite inigualable de la encarnación y de su muerte en cruz. ¿Cuál fue la respuesta recibida a cambio? Debemos ser honestos y reconocer que Dios ha hecho todo y más con el fin de que nosotros regresemos a Él. Seguramente no habrán faltado invitaciones a algún retiro, a participar en el Sacramento de Reconciliación o en la Eucaristía. Y para muchos esto no es suficiente. Siempre hemos encontrado un pero a la oportunidad que Dios nos ha dado. Señor, sea para convertirnos o para crecer en nuestra vida de gracia, prefiriendo muchas veces continuar en nuestra tibieza. Es tiempo de darle ya una respuesta generosa al Señor, de abrir de par en par nuestro corazón, para que el amor de Dios entre hasta lo más íntimo de nosotros mismos y produzca vida y vida en abundancia. Nuestra felicidad y realización personales dependen de saber escuchar y responder al Señor con más razón durante este tiempo de Adviento, preparándonos a su venida. Que el Señor los bendiga. Señor, no caes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no caes, ven pronto, Señor. Al mundo le falta vida, al mundo le falta ayuda. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.